Esa es la almohada de las que venden para ponérsela en el cuello cuando se viaja en el avión se le saca lo de adentro porque trae un zipper y dentro de ahí se sustituye lo que hay adentro aquí yo tengo siete camisetas pongo una con manga arriba y una con manga aquí abajo una encima de la otra son siete podría más pero no necesito más de ahí son siete entonces se va enrollando así de esta manera después que ya tiene la forma de que quepa en la bolsa esta de la almohada entonces se entra y así ahorras espacio y aprovecha la función de la almohada 2x1 almohada y ropa dentro después que las envuelve toman más o menos esta forma en la forma de la almohada de la bolsa de esa de la almohada y después entonces se colocan dentro ya están las siete camisetas y dentro pero perfectamente entonces se cierra el zipper y ya esa es la doble función de la almohada porque va para como almohada y como bulto para llevar la ropa y este es el resultado final ahí está no tiene lo que lleva de almohada pero si tiene siete camisetas adentro para aprovechar el espacio cuando no tienes mucho espacio cuando la aerolínea no te permite más que un simple bultico en la mano para que no pagues equipaje y va por una semana por lo menos aquí entra las siete camisetas que te vas a poner en esa semana